bueno mis amigos de yo pesco colombia vean aquí en el río meta ya podemos verlos los motoristas los canaderos en este hermoso atardecer aquí pescando con carnada viva que sacamos hoy en el caño mi tía y su barero mi señora esposa en la punta de la playa es ahí vamos a seguir grabando y mostrándole esta de esta aventura mira bueno mis amigos de yo pesco colombia mire este camarón esto es buena carnada entonces con este con esta carnada estamos sacando estos riquirrakes estas sierras matacaimán le dicen uy se saltó el camarón le dicen sierra porque en el costado tiene como si fuera una cremallera una línea de filosas espinas entonces hemos sacado bastantes la verdad pues estos animalitos no son de consumo lo que está muy pequeños los vamos a liberar y vamos a comenzar a la liberación de estos animalitos entonces aquí va el primero otro we otro we estamos liberando todos todos al agua Van al agua, van al agua Nuestros parceros que nos acompañan el día de hoy Parcero Andrés y Kevin Seguimos en la liberación de Ricky Rakes Bueno, otro más para el agua Ahí va ese chiquito Este lo llamamos el mono Este, miro, miro, miro Se van al agua Va para el agua Ahí va nuestro amigo el atarrollador Más para el agua Ya quedan unos poquitos A la liberación Y el último De los Ricky Rakes Bueno, parceritos Entonces, ahí como lo pudieron ver Un gran saludo para todos los que nos ven en nuestras redes sociales No olviden suscribirse Dale un like a nuestros videos Comentarnos si tienen alguna duda Y bueno, ahí estamos En sintonía Chao, chao